Año del 54 Domingo por cierto día Ha muerto Benito Río Por riñas que ya tenía Benito tenía una riña Con el Benjamín Oviedo Para poderlo matar Se buscó sus pistoleros Cuatro fueron los cobardes Que en el arroyo lo espiaron Para poderlo matar Por detrás le dispararon Santiago fue el malhechor El primer tiro le dio Con tan buena puntería Benito Ríos cayó Cuando Benito cayó Benjamín se le acercaba Con su pistola en la mano El tío de Gracián le daba El señor don Guadalupe Al rancho le fue avisar A Benito lo han matado Me lo acabo de encontrar Así Benito murió En esta triste aventura Ahorita se encuentra en Gómez En su tristeza en Gómez En su tristeza Ahorita se encuentra en Gómez Gracias por ver el video.